Como un río, tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome, gracias Cristo, libertador. Me salvaste, mi redentor. Toma Dios mi vida, vas hija de tu amor. A ti la dedico, por ver tu reino Dios. Gracias Cristo, libertador. Me salvaste, mi redentor. Gracias Cristo, libertador. Me salvaste, mi redentor. Amén. 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 Dios, te amo Dios, en mi corazón, seas de tu amor, te amo Dios, te amo Dios, por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios, te amo Dios, en mi corazón, seas de tu amor, te amo Dios, te amo Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios, te amo Dios, en mi corazón, seas de tu amor, te amo Dios, te amo Dios, por ti puedo ver, tu vida encontré, te amo Dios, te amo Dios, en mi corazón, seas de tu amor, te amo Dios, te amo Dios. Gracias Cristo, libertador, me salvaste, mi redento. Gracias Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Amén. 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 Gracias.